Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Y la Asociación Unidas o Unidos escrito con arroba para ser incluyente de los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos ha convocado a manifestarse el domingo trece de noviembre, este próximo domingo, en defensa del Instituto Nacional Electoral. De viva voz el periodista Amado Avendaño, uno de los impulsores de esta marcha de los organizadores. También gracias, Amado, un gusto saludarte, fuerte abrazo. A ver, ¿nos escuchas ahí, Amado Avendaño? Sí, señor. Ya ya te escuchamos, estamos al aire, platícanos por favor de esta convocatoria, ¿por qué hay que ir a marchar el próximo domingo en defensa del INE? Creo que es el momento clave en el que los ciudadanos debemos tomar conciencia de lo que implica la democracia y el INE para nosotros. La democracia es mucho más que ir a votar, es muchísimo más que tener una credencial de elector. Estamos defendiendo nuestras libertades, nuestro derecho a elegir, nuestro nuestro derecho a tomar decisiones como ciudadanía en todos los ámbitos de la vida pública. Hoy el Instituto Nacional Electoral está amenazado directamente desde el poder ejecutivo, a través de una reforma, una propuesta de reforma constitucional que lo que pretende es quitarle la autonomía. Y los únicos que pueden defender al Instituto Nacional Electoral somos sus propietarios, que somos los ciudadanos. Nosotros somos el Instituto Nacional Electoral, no son los funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Entonces, creo que es el momento, y esta causa nos convoca a todos, nos une a todos, y ha tenido una gran respuesta en virtud de que todos sabemos lo que significa para nosotros. Dice Pablo Gómez, uno de los pues arquitectos de este proyecto de reforma político electoral que ha propuesto López Obrador, dice el también titular de la UIF, que es un una intención simplemente de oponerse a la reforma para erosionar a Andrés Manuel López Obrador. Esta esta defensa, esta marcha, no tiene destinatario, en lo particular, no es en contra de, no es en contra del presidente como él ha tratado de hacer ver, sino es en defensa de nosotros, de nuestra vida cotidiana, de nuestro futuro, de nuestro derecho a elegir, de nuestras libertades. Que no se quieran agenciar algo así porque lo vimos este miércoles en la conferencia de prensa, teníamos más de cincuenta y una organizaciones de diversa índole convocando a lo mismo, a defender al INE, a defender la democracia. Distintas formas de pensar, distintas corrientes de pensamiento, distintas causas unidas en un solo objetivo, defender al INE. Es un mensaje claro, fíjate, no no nada más un mensaje para el presidente de la república, sino para todos los partidos políticos que tienen la facultad de votar en contra esta reforma. ¿Qué es lo que más les preocupa de esta reforma? Porque si leemos algunos puntos, por ejemplo, dice reducir el número de diputados de quinientos a trescientos, reducir el número de senadores también, que los consejeros y los magistrados sean propuestos por los tres poderes de la Unión, elegidos mediante el voto popular, que se reduzca el número de consejeros de once a siete. ¿Qué es lo que más les preocupa, Amado, sobre esto que se ha puesto en la mesa? Mira, en esencia es el hecho de que el presidente quiere tomar el control de las de los procesos electorales y volver a las épocas de los setentas, ochentas, en donde el Estado era quien organizaba las elecciones, es decir, elecciones de Estado. ¿Para qué? Pues para que sea el presidente quien decida quién gana y quién pierde. Eso es justamente, y y y las cosas que proponen no tienen sentido, que haya noventa personas por todo el país haciendo campaña para ser para ser electos magistrados del tribunal electoral o para ser electos consejeros electorales, no tiene ningún sentido. ¿Quién los va? ¿Quién les va a patrocinar a ellos las campañas? El propio gobierno, los partidos políticos, el crimen organizado, ¿Quién? ¿De quién van a depender? Además, todos ellos serían propuestos propiamente desde el ejecutivo, es decir, si si vamos analizando punto por punto, todas estas medidas tienden a quitar la autonomía al órgano electoral. Bueno, se nos agota el tiempo, dinos por favor, ¿Cómo está la logística para el próximo domingo? Nos vemos a las diez treinta de la mañana en el Ángel de la Independencia, caminaremos durante sobre la avenida Reforma, hasta la avenida La República, donde está la Lotería Nacional, para entrar por esa parte al Zócalo, y de una vez le pedimos desde aquí, desde tu espacio, que nos quiten una carpa que estorba justamente la entrada a la plaza de La República, por el lado de la avenida La República, una carpa que pusieron ahí para, que estorba demasiado el paso para entrar a justamente la plaza, ahí el monumento a la revolución. ¿Por qué no al Zócalo? Porque es una decisión que tomamos por consenso, es una decisión que tomamos por consenso, y y nosotros tenemos la agenda, y nosotros decidimos no decir el presidente. Amado Avendaño, periodista y activista, muchas gracias por tu tiempo y tu confianza. Abrazos, estimado, muchas gracias. Gracias, ahí tiene usted la postura y la invitación, si quiere ir a la marcha el próximo domingo, y si no quiere, pues también está en todo su derecho, por supuesto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx